Música Vamos a rodear la casa, acá El centro, acá dice centro de atención Bueno, este fue un centro de detención también, ¿no? Atención Donde estamos reunidos hoy, funcionaba Funcionaba el servicio de inteligencia del ejército Desde acá, ordenaban a quien tenía que llevarles Y a quien tenía que torturarles Pero en el caso me avisaron que tenía que dejar mi casa Y bueno, así fue el golpe, la persecución, la muerte y la tortura en todos los lugares En el 76 no solo había una dictadura aquí en nuestro país Sino que también había todo un plan sistemático para toda Latinoamérica Existía un plan Cóndor que se dirigía para toda Latinoamérica Y que buscaba perseguir y eliminar a todos los compañeros que luchaban Por reivindicar un montón de luchas que hoy seguimos reivindicando No olvidamos quienes fueron, no olvidamos quienes son No olvidamos a los compañeros que dieron la vida por esa patria Así que, por esa patria que necesitamos, vamos a caminar juntos Muchas gracias compañeros La represión existe Existe cuando se llevan a los chicos, digamos, sin ninguna causa Durante una noche y los golpean en una cárcel Existe cuando se, digamos, estigmatiza a una clase trabajadora Existe cuando no existe la posibilidad de reclamar justamente Y de utilizar la justicia como lugar y, digamos, y espacio Donde se pongan en claro cuáles son las causas justas Justicia para Tati Piñeiro Libertad para Victoria Aguirre Justicia para Selene Cárcel para Loera ¿Dónde están nuestras compañeras desaparecidas de ayer y de hoy? El miedo que se le ponen a los compañeros de trabajo Para no decir que son Que ganan muy poco Y que son víctimas de este estado Donde financian radios del oeste Donde tienen el micrófono abierto Donde maltratan a compañeros Que están en lucha Que criminalizan las movilizaciones Y que piensan distinto ¿No es cierto? Ahora quieren aplicar la represión con la ley antipiquete Y la ley antiterrorista Pero va a tener que reprimir a los vecinos que cortan por la luz A los comerciantes que ya no pueden aguantar y quiebran A los docentes, a los desocupados A los trabajadores cuando cierran las fábricas O cuando pelean por trabajo genuino A los tareferos, a los productores, a todos Esto ha unido más al pueblo Y se vienen grandes luchas para hacerlo retroceder Hemos hecho temblar las calles Y sabemos que cuando las bases se movilizan Los de arriba caen Por eso hoy más que nunca compañeros Acompañemos las luchas populares Y demos la identidad de pueblo y memoria a las calles Porque nunca más nos invitan como pueblo Arriba los que luchan Los jóvenes lo único que tienen es la droga Y meterse en la policía Que efectivamente Ellos están tomando mucho policía Porque van a necesitar mucha cana Y mucha represión Ante la rebelión Que expresa el pueblo argentino Estamos acá por memoria, verdad y justicia Memoria de los 30.000 compañeros desaparecidos Memoria por los que sufrieron cárcel y tortura Pero en este relato que hice El ayer se parece bastante al hoy Y debemos contar la historia tal cual es La desaparición de Mario Golemba Los muertos en comisarías Los supuestos suicidados en nuestras cárceles Y comisarías según el relato oficial Basilux, Céspedes, Almada, Sosa, Gauna, Leiva, Franco, entre otros Estamos acá por memoria, verdad y justicia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!